A partir de hoy, toda persona que desarrolla actividades esenciales en la ciudad de Los Ángeles debe usar una mascarilla para así prevenir contagios. Y es nuestro compañero José Luis Muñoz que realizó un recorrido por distintos negocios para ver si se están cumpliendo las órdenes del alcalde. Vamos en vivo contigo, José Luis. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Primero, la clausura de negocios. Segundo, aislamiento. Tercero, distanciamiento. Luego, acceso prohibido a playas y senderos. Y hoy, una restricción más. No máscara, no servicio. Y viceversa, entre trabajadores de servicios esenciales. Simplemente los clientes que no tenían máscara no tuvieron servicios. Por la seguridad de todos, dijo esta cajera de supermercado, que sí acató las leyes, al igual que sus compañeras de trabajo. Y su gerente, quien pagó por mascarillas, y tiene los baños limpios y concedió el lavado de manos cada 30 minutos a sus empleados, como dicta la ley. Las lavamos, les tenemos el gen sanitizer, les tenemos el jabón, todo, todo, todo lo necesario. Y dicen las autoridades, más le vale a su patrón, porque el negarse a las nuevas disposiciones se paga con multa. Pues, un poco más segura, porque es la manera de protegernos todos, ¿verdad? Farmacias, ferreterías, hasta taxis, en fin, todos los empleados de negocios esenciales o de servicios deben acatar la orden o multa. Yo soy cajera también. Con terror, esta cajera de supermercado nos comentó que se siente atender a más de 200 personas al día, muchos de ellos enfermos. Otra persona, otro customer, pero que era visitante de Taiwán. Se miraba muy malo, malísimo. Y se estaba limpiando la nariz con un clínex, y empezó a poner sus itens en el check stamp. En Los Ángeles todavía no hay una multa para clientes que hagan caso omiso, pero qué peor cosa que no obtener un servicio. Pero cuánto será la sanción para los dueños de negocios, es algo que todavía no han especificado. Desde Burban, José Luis Muñoz, Noticias 62. ¡Gracias! ¡Gracias!